Es un plato que tengo contigo Vamos a romper ese copo y vamos a ver lo que pasa Y aunque todo ya lo ve, vamos a acabar de romperlo Pa' ver qué cosa tendrá Pa' romper ese copo, pa' ver qué cosa tendrá Pa' romper ese copo, pa' romper ese copo Pa' romper ese copo, pa' romper ese copo Pa' romper ese copo, pa' romper ese copo Pa' romper ese copo, 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 pa' romper ese copo